¡Suscríbete al canal! Los seres son extremadamente peligrosos Y las recompensas son escasas Tendrás que gestionar bien los recursos para sobrevivir Eh... con la vela Vamos con la vela, en difícil, camino de la luz Lo voy a intentar A ver qué pasa, ¿vale? Estoy grabando, tengo audio ¡Qué frío! Por favor, qué frío hace Joder, ¿en serio? ¿Ya hay de estos explosivos aquí? Velocidad, ataque Voy a poner ataque ¡Joder, me mata ya! ¡Acabo de empezar! La velocidad que otorgas 10 menos el número... ¡Uh! Vale Igual me muero, ¿eh? Bien ¡Qué suerte, tío! Por la velocidad, ¿eh? Espada ropera El certi detrás del objetivo también sufre la mitad del ataque Bien, un ataque 2 de velocidad No está mal Objeto gratis Vale Un poquito de todo Una poción ahí, bien Cartas adicionales en cada zona Uno de velocidad y uno de vida Bueno, va Lucidez, vida, ataque Lucidez ¡Joder, macho! Es que de verdad, ¿eh? Vale, sigilo garantizado A ti te reviento Daño expansivo Voy a cambiar de clase Dame algo que no tenga Esto me quita defensa ¡Dío! Bueno Voy a intentar ir a por defensa, ¿eh? No le mato Tengo un poquito de todo Menos defensa Dime dónde estoy Del sitio en que estás Tú fuiste el origen Recuerda Pues las normas Que en él rigen Maravilloso Necesito defensa ¡Uno de defensa tengo! No puedo tener tampoco, ¿eh? Me revientan Tengo que ir a por ti Vale, maravilloso Si voy para la derecha Y luego para la izquierda No puedo, ¿no? Vale Esto lo dejo para el final Esto aumenta Lo del tarro, ¿eh? Eso es muy bueno Pero claro, no quiero gastarlo aquí Necesito defensa ¿Cuánta velocidad tienes ¿Cuánta velocidad tienes? Doce ¡Ah! ¡Fuck! No me lo puedo llevar No hay vida por ninguna parte Joder, qué mala suerte Joder, qué mala suerte Qué mala suerte Me muero, ¿no? Me muero No puedo matar a este Ah, qué pena, tío Dos pergaminos malditos Y los dos pergaminos Me los como Con un 40% de probabilidades Qué mala suerte Joder Ya es mala suerte Por aquí, supongo Madre mía, qué paliza Y tenía buena build Lo único que me faltaba Defensa, pero bueno Neutraliza el veneno Y me cura tres puntos Voy a llevar esto Que hay demasiadas explosiones Ataque Otro tesoro Tengo cero de defensa Y vida y todo Bien Vida y lucidez Me gusta Creo que el mayor problema De esta dificultad Es el inicio Tener un buen inicio, tío Vale, me llevo el tarro de llenado En verdad quiero que te comas La explosión, ¿eh, cabrón? Uno Le hago uno Uno de daño Se me va a escapar Vale No puedo matarle, ¿eh? Y lo peor es que tengo que intentarlo Porque ese tío me da mejoras que necesito Urgentemente, ¿sabes? Vale, pierdo vida máxima y lo gano en defensa Eso me gusta La cucha Hay un logro de pegar con la cuchara A... A búho Hostias Voy a llevar esto, ¿eh? Por la velocidad de ataque Joder, tío De verdad Bueno Joder ¡Joder! ¡Qué mala suerte, tío! Pero Oye, es muy difícil, ¿no? Me refiero Es extremadamente difícil ¿Me falta algo? O sea, ¿me faltan objetos? ¿O me falta alguna característica? O algún Es que no paso de los primeros pisos No lo comprendo Estoy fallando en algo seguro, ¿eh? Me tengo que estar equivocando en algo, ¿eh? Seguro Vale Me llevo ataque Invoco a un ser al azar Una ratita, ¿no? Vale Un cadáver Tres de velocidad Voy a llevar esto Más defensa Me va a venir bien Vale Creo que es muy importante El primer piso, ¿eh? La cuchara De verdad Me estás dando esta mierda, cabrón Métetela por el... Un cadáver Bien Dos de defensa Cinco de esquiva Uno a todo Prefiero uno a todo Qué mala suerte, tío Me quedó uno de vida, ¿eh? Uno de vida Pensé que me moría Me llevo esto Ataque Tus ataques le quitan velocidad al rival La velocidad que otorga Vale Me refiero la máscara Necesito ser más rápido que el rival, ¿eh? Necesito ser mucho más rápido que los rivales Y este tío, sin embargo Como tiene doce Si voy por allí Me revienta la cara Vale Pierdo dos de... Joder Vale Se me va a escapar ese tío Bien Bien No está mal, ¿no? Ya voy más o menos fuerte, sí y yo Qué mala suerte Que me pegue dos veces el cabrón Crucijada Paciencia No, este... Sí, la paciencia Escalofríos Escalofríos no puedo Puedo ir a la paciencia Acá donde están los bloqueadores Y tengo que salir de aquí Lo más rápido posible, ¿vale? Vale Por la derecha hay tesoros Por aquí hay mejoras de habilidades No sé qué prefiero, ¿eh? Hay tres enemigos aquí Aquí hay dos Voy por la derecha Su puta madre Vale Me muero No voy a llevarme nada Así que me curo Qué difícil ¿Cómo es tan difícil? No voy a llevarme nada Y se pira En serio se pira, tío Se va en mi cara Me va a llevar eso Yo creo, ¿eh? Joder, qué mala suerte Tenía que intentarlo, ¿sabes? La oscuridad ¿Puedes irte de aquí? No puedo irme Más no sientas pesar Nada me aflige Soy este lugar Una poción, por favor Vale, gracias Tengo que alejarme de esto, ¿eh? Mierda ¿Cuánto pega este? Gracias por el sigilo Se muere Vale Pozo de los deseos Tío Eso está muy bien Coño, que había otro de ti Había otro allí Y se me va Mierda Vale Esto me daba Vale Velocidad por cada objeto vacío, ¿no? Me puedo comer esto Las mallas de diseño Y esto Perfecto Eso estuvo muy bien Hacemos hueco Nos mantenemos fuertes Desvío Gracias Joder Tengo que ir a por él No puedo llegar a él Me muero casi, ¿eh? Joder Para O sea, viene el que te cuento por ahí, ¿eh? Pega muchísimo este cabrón Vale Largo ¿Por qué me afecta el veneno si lo desvío? Ah, bueno Lo desvío Pero lo recibo, ¿no? Si le pego lo congelo Vale La trampa Nada, me voy Tengo muy poca vida, ¿eh? Las maldiciones me curan Pierdo mucha defensa y pierdo velocidad Tus ataques Tus ataques intimidan a los seres venenosos Esto me gusta, ¿eh? Aunque igual me tuve que haber curado Poción, por favor Hay una poción Hay una poción allí Joder, está ese cabrón delante ¿Qué coña es esto, tío? Vale Vale, creo que estoy fuera, ¿eh? Joder Me he salvado Mis almas por estadísticas Eso me gusta, ¿eh? Hijo de puta Para Ven aquí, anda Vale Joder, ¿cuánta velocidad tienes? 19 Intimidado, intimidado Respiro Bien ¿Cómo sabes en qué dirección hay que ir? Pues porque antaño recorrí el lugar Para verlo y mejor poderte guiar Tengo muy poca Necesito más vida, tío Un objeto gratis ¿Algo bueno, por favor? Dos ataques, dos de defensa Perdón, dos de velocidad, dos de defensa Tus ataques intimidan al rival Muy bueno, tío Gracias Eso me ha venido muy bien ¿Qué es esa cosa? Me lo he comido, tío Vale Se está muriendo, ¿eh? Como el veneno Vale Vida Qué alegría, ¿no? Intimidar Uf Me hincho, además Me cura por completo Eh, 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 eh ¿Por qué me pega? Ah, me ha robado los calzones Me cago en tu putísima santa madre No sabía que hacía eso Al recibir un ataque Absorbe un objeto al azar Esta sumo ¡Hostias! Me cago en tu vieja Necesito vida Necesito vida, eh Me mata Si le ataco, me mata Voy a gastar esto Me ha dado toda lucidez ¿En serio, tío? ¿Y qué pasa con los pantalones? ¿Los pierdo? ¿Los pantalones los pierdo? Sí Los he perdido Pues menú de putada, tío Está muy inugente, ¿eh? Por ahí Bien Defensa, velocidad Más defensa Destruido un objeto Y me toca su presión a almas 40 Qué buena Qué buena es la La intimidación, eh Es increíblemente buena La intimidación Me ataca primero Hay una Joder La subida Por el otro lado Eh, camino Camino nuevo No me puedo llevar nada, ¿no? No me puedo llevar ni el legendario Separados Nuevo camino ¿Qué coño es esto? Marchamos en un viaje por tramos Más nos perdimos Y nos separamos Tienen que reunirse, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Larva Me hace polvo, ¿no? La larva de los huevos Otra larva Tienen que reunirse O sea, tienen que quedar juntos Seguro Ya no tengo pantalón de intimidación Qué pena Otra larva ahí Míralo La tierra nos dio vida en el ayer Y la cruel soledad Me hará volver No, no, no me envenenes Si somos colegas Esto es lo del tarro No puedo matar las larvas, ¿eh? O sea Podría matarlas Pero les quito muy poco Muy, muy poco Tendría que matar Esto que será Otra larva No, una serpiente Tendría que matar a este Y a este Pero no puedo Qué pena, ¿eh? No puedo, tío No puedo hacerlo Los hechizos con un único objetivo Causan sed y petrificación Me gusta este libro Realmente La corona era buena También era muy buena La corona Espérate que no quiero Que me mate Pero este viene hacia mí Qué coño, tío ¿Por qué se muere? Ah, se la come este Hostia puta Va a explotar No puedo evitarlo De ninguna forma No, no ¡Joder! Iba muy bien Tío, es muy difícil Esta dificultad, ¿eh? Es que No creo que ya que sea difícil Creo que es injusta En serio te lo digo, ¿eh? Creo que es injusta La dificultad Las botas Que son la polla La pechera Que no es gran cosa Pero está bien Cojonudo Vale Velocidad Poción ¿No ha ido mal? Dame algo bueno Por favor No me des la cuchara Inmovilizar y matar Me gusta Joder, esta cosa, tío Ah, pero me hace cero de daño ¿Cuánto ataque tiene? Seis No, yo tengo 6 de defensa No tiene ataque penetrante La mato mañana Vamos a por un poquito más de daño Vale Cuatro velocidad Uno de vida menos Al atacar aplico uno de veneno Esto me gusta, ¿eh? Voy a aguantar Sobre mi, tío Respiro No lo necesito Joder, es más rápido que yo, tío Cuatro años de ser congelados Voy a meter esto Que no quiero perder tanta vida Velocidad Cinco y cinco Bien Vale, me llevo esto Deseos Joder, macho Pero es que Gano velocidad Pero no es suficiente nunca Vale ¿Qué me puedo comer? A ver, me voy a comer esto Supongo que me voy a comer el casco Es que me gustan las pasivas, ¿eh? Aplicar uno de veneno Que bueno, aplicar uno de veneno Tampoco están allá, ¿no? El rompehielos me da dos defensas No sé, claro Me da daño contra ser congelado Y puedo congelar con esto Es una pequeña sinergia Me podría comer el casco, ¿no? O esto que me da defensa Voy a comer el casco No son los mejores objetos para comerme La verdad Más cinco de ataque Y cinco de expansivo durante un turno Esto me puede venir bien, ¿no? La gema también Cinco daños y cinco expansivos O sea, le pego a este y al de atrás Me va a llevar el libro, ¿eh? Yo creo que me puede venir bien Para limpiar a varios enemigos a la vez Bien, esto me gusta Muchas gracias Muchas gracias Oye, la madre que te parió, ¿eh? Buena Esto me quita cuatro de vida Me da bastante daño Y dogeo y tal Pero bueno, aún puedo utilizar esto, ¿eh? Un cadáver Irme aumentando la vida Con las pociones al máximo, tío Esto es muy bueno, ¿eh? Espera, yo creo que antes de pegarme Bueno, sí Porque ahora puedo curarme aquí Y subirme dos de vida Bien Aquí me puedo subir otra vida Voy a subirme otra vida Oye Qué injusto, tío Qué poco le he quitado Por favor Porque me ataca siempre el primero Qué injusto Me quiero morir Me quiero morir Vale Buen desvío, gracias Por favor Bien Velocidad, ¿no? Sí Me voy Me he quedado muy reventado, ¿eh? Me he quedado muy reventado, ¿eh? Escupidores Uh, esto me da ocho, ¿eh? Ocho de vida Vamos, ni me lo pienso, tío Dos de vida Cuatro de velocidad Dos de velocidad, perdón Odio este bicho, ¿eh? Odio este bicho, ¿eh? Con todas mis fuerzas Por favor Para Ahora tengo mucha vida Ahora tengo mucha vida Oye Oye, tus muertos pisados, ¿eh? Más vida Yo me quedo un pergamino Nice Vale, viene el tonto este Al tardar de los sacrificios No, vamos para acá Cristal gélido Tres años de ser congelados Tres débil Tres lucidez Bien Lucidez negativa Es una mala idea, ¿eh? Tus ataques hacen evolucionar Voy a llevar la gema Necesito velocidad, ¿eh? No me hace daño Pero me envenena Mirada ¿Cuánto hace de explosión? Vale Subo la defensa Y ahora me vendría bien velocidad Me vendría muy bien la velocidad La verdad No me escupas, por favor Vale Bueno, velocidad y daño Encrucijada A ver, la encrucijada Necesito daño también, ¿eh? Necesito daño Mucho daño Paciencia Agobio Polvorín Vea la paciencia No es mi lugar favorito Pero Larvas Estadísticas, tío Pero dos enemigos aquí en medio Bueno, mejor que poción y esto Vale Mierda ¿Me la juego? Bien Cuatro ataques No No, cuatro de velocidad Uno de velocidad Dos de lucidez Todo descubierto Y me voy ¿Qué? ¿Ojeto gratis? ¿Algo bueno? Bien El daño penetrante se reduce Bien, esto es bueno, tío Ahora necesito ataque, ¿vale? Ahora tengo que centrarme en el ataque Vale, que hay aquí Este hijo de puta Bueno, ese me pegará muy poquito Esto me envenena Este también Tengo muy poco ataque Hay que ir por la derecha Ataque Gracias Puedo desviar esta explosión Perfectamente Gracias al escudo Vale Defensa a tope, tío Mierda Qué poco le quito Le quito uno Ah, he pasado sin querer Bien Bien, me he curado Lucidez Este no puedo matarle, ¿eh? Voy para acá Necesito daño ¡Ya! Paciencia Fuente de la vida ¿Qué era la fuente de la vida? Aquí creo que podía dar vida máxima, ¿no? Sí Si das varias veces Te da un objeto, ¿eh? ¿No? Me acabo de quitar como siete Yo pensé que te daba un ítem Me he equivocado Y la he cagado Vale Vida máxima Ataque Ataque A ver, tengo mucha probabilidad de bloquear Bloquea, por favor Vale Cogérale Mátale Esto me cura entero Por favor ¿Puedo atacar yo primero? ¿Puedo atacar yo primero? Estaría bien atacar yo primero En algún momento ¿Sabes? Uff No hay nada por ahí Que me valga la pena, ¿no? Bueno, esto 12 velocidades 12 vida Eso es muy bueno, ¿eh? Una petrificación al atacar Eso es la polla Lo que pierdo es más velocidad Esto me quita defensa Pero gano Gano velocidad y gano vida Me voy a llevar las sandalias estas Pierdo el congelar Que es una putada Duplica mi lucidez Me pone en menos Me pone en menos 12 Supongo que con la corona de la lucidez Es con la que puedes llegar A valores super altos, ¿no? Pero claro, en este momento En este momento no me vale de nada La corona esa Me revienta la corona Dios, que guantazo me va a meter Vale Viste, me va a atacar primero Vaya hostia me ha metido ¡Le quito uno! ¡Le quito uno! Y se ha comido al otro Vale Me va a pegar de mucho Vale Desviado, ¿no? Defensa Defensa Vale Los interdimensionales No los voy a pillar todavía Fue un épico, ¿eh? Me rentaría un épico, yo creo O guardo para un legendario Si tengo muy poca lucidez Igual debería guardar para un legendario, ¿no? Porque ahora me saldrá un legendario Yo creo que sí Voy a confiar, ¿vale? Voy a confiar en que me salga algún legendario Espero haber tomado una buena decisión Me he quitado una miseria a ese tío Una miseria Vale Ah, por la explosión Me he quedado envenenado Qué mierda, tío Estoy un poco bastante donete, ¿eh? Sí Estoy muy donete Si intento Me mata, ¿no? Joder ¡Dios! ¡Muy difícil! ¿Por qué es tan difícil? No lo entiendo ¡Dios! Pero bueno, ha estado bien Primera run En la dificultad Suprema Difícil, lo que sea Me he llegado lejos Pero, uff Es que se nota la falta de ítems, ¿eh? Fíjate que en toda la run Solo tenía un épico Estaba en el piso 11 Y solo tenía un épico Pero bueno, ha estado bien Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!